Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi diario, ya empezamos esta nueva semana con toda, ahora sí yo creo que la gente ya está en casita, descansando, después de estas vacaciones, descansando no, ya estamos tomando toda la vida diaria, todo nuestro trabajo, el estudio y empezamos con las pilas puestas, eso es lo importante, que estos meses o estos días de descanso hayan servido precisamente para evaluar muchas cosas, para también cuidar y relajar nuestro cuerpo y sobre todo cumplir todas las metas y todos los proyectos que nos hemos trazado para este 2014, así que bienvenida, una nueva semana de este 2014, gracias como siempre por acompañarnos y hoy comenzamos con Luis Carlos Barboto, vamos a hablar de cómo aceptar nuestra realidad, es que definitivamente muchas veces decimos ¿por qué me está pasando a mí esto? ¿por qué no le pasa a otra persona? o pensamos que las cosas siempre le ocurren a los demás y no a nosotros, pero vamos a tener una guía, digamos que muy práctica, yo sé que es muy fácil hablar y muy difícil practicar, pero al menos yo creo que estas palabras pueden servir de aliento al menos para comenzar algo, cómo aceptar la realidad, cómo aceptar el que te hayas divorciado, cómo aceptar el que te hayas quedado sin empleo, cómo aceptar la pérdida de un ser querido, cómo aceptar precisamente la realidad de cada uno de nosotros, así como ustedes lo han visto en muchísimos programas, cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos tenemos pruebas diferentes, tenemos aprendizajes distintos y muy distintos, entonces que ese sea nuestro tema del día de hoy, bienvenido, ¿cómo empezamos este 2014? Muy bien, muy bien, con mucha actividad y como tú decías, empezando a descansar del descanso que tuvimos, con la actividad. No, saben yo ahorita me confundí un poquito porque nos vamos a descansar y llegamos más cansados, porque muchas veces nos vamos a pasear y madrugamos para conocer más cosas o nos cansamos de descansar y llegamos más cansados. Retomamos, nuevamente el ritmo, pero muy bien, muchas gracias. Bueno, la realidad de cada uno, ese será nuestro tema de hoy, pero nos vamos a separar un segundo, dándole la bienvenida nuevamente a nuestros patrocinadores que siempre hacen posible este programa, ya regresamos. La cirugía plástica es una de las muchas especialidades quirúrgicas de la medicina y como tal debe considerarse con toda la seriedad que implica la atención de la salud en el ser humano. Si usted está pensando en someterse a un cambio, si desea bienestar y armonía, le sugiero asesorarse muy bien, busque un profesional en la materia, verifique su condición de especialista, graduado en un programa de especialización avalado por una universidad reconocida. No ponga en riesgo su salud y su integridad física. La última moda de Hollywood en lo que se refiere a técnicas contra el envejecimiento de la piel son las inyecciones de plasma, un componente rico en factores de crecimiento y que es extraído de nuestra propia sangre. Primero se extraen entre 18 y 36 centímetros cúbicos de sangre del paciente. Dicha muestra es introducida en una máquina de última generación que separa sus componentes. Luego se recoge el plasma y se inyecta al paciente en la cara, el cuello y escote, frenando así el deterioro de la piel. Ya están listos para escuchar a Luis Carlos Barboto? Pues estamos listos. Qué rico Diana, qué rico ese tema que pusiste porque yo considero que es el paso, el primer paso a tomar cuando yo quiero tener un verdadero crecimiento, aceptar y después de aceptar empezar a dar los pasos necesarios para que llegue ya la paz total y absoluta. Yo quiero recordarle lo que hemos hablado en otros programas, que es aceptar. Aceptar no es estar de acuerdo, no. Yo tengo muchas circunstancias en la vida que acepto que están sucediendo pero no estoy de acuerdo con ellas. Otras en las cuales acepto y estoy de acuerdo con ellas. Un ejemplo. Yo acepto que en mi país hay violencia pero yo no estoy de acuerdo con la violencia pero me toca aceptar que existe porque es la realidad de mi vida y yo acepto que en este momento que estamos grabando está siendo un tiempo muy bonito y me gusta. Entonces yo puedo estar de acuerdo o puedo no estar de acuerdo. Entonces, ¿qué es aceptar? La mejor definición que yo he encontrado es aceptar, es tomar conciencia del hecho que está ocurriendo. Luis Carlos, pero es muy difícil. Es que es muy, como decía yo ahorita, es muy fácil hablarlo pero muy difícil practicarlo. Claro. Y yo creo que durante todo nuestro acompañamiento que estamos juntos hace mucho tiempo haciendo programas, lo hemos reiterado en varias ocasiones. Sí. Como una persona hace un momento que nos está viendo y acaba de perder a su madre, por ejemplo, dice, pero entonces yo ¿cómo voy a aceptar que perdí a mi madre? Correcto. Entonces mira cuál es el proceso que como tú bien lo dices no es fácil, no hay ningún proceso que sea fácil, pero es simple. Porque ante un hecho como el ejemplo que tú dijiste, se murió mi madre. ¿Yo qué es lo que hago? Para aceptar digo, ¿yo puedo cambiar el hecho de que se hubiera muerto mi madre? No. No puedo. Entonces, ¿qué me corresponde hacer? Acepto que ella partió. Aunque me haga falta, estoy simplemente tomando conciencia qué fue lo que pasó. Y yo debo empezar a mirar qué es lo que yo sí puedo cambiar. Y lo único que yo puedo cambiar es lo que yo estoy sintiendo internamente. Siempre que un hecho nos impacte, siempre, es porque el hecho produjo en mí una sensación negativa para que yo sea capaz de cambiarla. Y de allí viene algo que también lo hemos repetido mucho en este programa. Nunca te preguntes por qué suceden las cosas. ¿Por qué se murió mi hijo? Que muchos de ustedes saben que a mí se me murió un hijo. No sé. No sé por qué le dio cáncer. No, no hemos podido descubrir. Pero ya encontré ¿para qué se murió mi hijo? Entonces, en el ejemplo tuyo, ¿para qué se murió mi mamá? Para yo cambiar el sentimiento negativo que yo esté sintiendo. Si estoy sintiendo rabia, voy a cambiar esa rabia por aceptación, perdón, no juzgamientos y empiezo a sentirme mucho más en paz. Se me viene algo a la cabeza. Yo sé que va a sonar como un poquito loco lo que voy a preguntar, pero en estos días estaba viendo una película que se llama El niño de la pijama de rayas. Es de los campos de concentración con los judíos, todo esto, espero que se lo hayan visto, pero se refiere a los campos de concentración. Y alguien que estaba viendo la película me dijo, si todos tenemos aprendizajes en la vida, si tenemos que aceptar nuestra realidad, entonces tantos judíos tenían que vivir lo mismo. Yo no supe qué responder. Sí, sí. Nuestro país vive violencia. Todos los de este país estamos viviendo a perdonar esa violencia y a cambiar la violencia por la paz. Y es un tema muy importante eso que acabaste de tocar porque despierta otro tema que podemos tocar más adelante, es cómo hago yo para cambiar eso del ambiente. ¿Cómo hago yo para que en mi país haya paz? No es obligando a que el otro sea pacífico, es llevándome yo a ser un hombre pacífico. Entonces, siempre es cambiando lo que hay dentro de mí. Entonces, fíjate que en ese grupo que tú, en ese ejemplo que dijiste, son personas que estaban todos en un proceso en el cual debían aprender algo similar. Es como si tú dijeras, me voy para la escuela de ingeniería o de medicina. Y todo ese grupo de personas están viviendo lo mismo, están aprendiendo medicina. Y tienen que ir a un anfiteatro y tienen que hacer una cantidad de prácticas muy complicadas. ¿Y por qué eso? Porque todos están en un mismo proceso de aprender medicina. Entonces, aquí también estaban los mismos en ese proceso del campo de concentración. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando una persona pierde su empleo, en el que está muy bien, en el que se siente en su zona de comodidad, se siente tranquilo y de un momento a otro no tiene nada y empieza a echar vainazos, como decimos por ahí, y a echarle la culpa a todo lo que pasa en su exterior. ¿Está echando a un lado su realidad? ¿No está asumiendo su responsabilidad? Mira cuál podría ser el procedimiento si a mí me llegan a echarle el puesto. Entonces, ya me entregaron la carta y ya me despidieron. En ese momento digo yo, ¿el puesto se puede volver a recuperar o no? No. No se puede volver a recuperar. Ok. Entonces, acepto que ya no tengo puesto. ¿Esto para qué me estará sucediendo? ¿Qué es lo que yo debo aprender? Y empieza uno a analizar. ¿En ese puesto yo dónde estaba? Estaba en mi zona de confort. Yo no estaba haciendo más esfuerzo que levantarme, marcar reloj a la hora que fuera. Rutina. Rutina. Y ahora me sacude la vida y me dice, hay que hacer algo más. Y muchas veces la respuesta, no siempre, es que lo sacan a uno de la zona de confort para que yo me sacuda y empiece a actuar en otra forma diferente y salen cosas hermosísimas cuando eso ocurre. ¿En un accidente, por ejemplo, una persona que tiene un accidente y queda en silla de ruedas o queda con cicatrices o con cosas que no puede aceptar? Entonces es lo mismo. Empiezo a mirar y digo, bueno, ya perdí una pierna. No puedo caminar sino con muletas o estar en una silla de ruedas. No lo puedo hacer más. Ya médicamente hablando, me dicen que no hay nada más que hacer. Acepto que eso existe. Y como tú dices muy bien, ¿es difícil? Sí, claro. Es muy difícil para aquel que tiene que ir a aprender cómo vivir dependiendo de otras personas. Entonces, yo estando en una silla de ruedas ya no voy a poder hacer exactamente lo mismo que hacía anteriormente. Y si me quiero movilizar, tengo que llamar a alguien que mueva mi silla de ruedas o tengo que hacer ya un esfuerzo diferente para cargar unas muletas, para moverme con muletas, cualquier situación diferente a lo que estaba viviendo. Y viene ya entonces la introspección. ¿Yo qué siento? ¿Yo qué siento ante el hecho de que yo tenga que llamar a alguien? Ay, entonces estoy dependiendo de alguien. ¿Y yo tengo que llamar a alguien? Entonces de pronto puede haber orgullo. Sería una de las aprendizajes. Entonces, aprender con humildad a decir necesito tu ayuda, te necesito, ven, acompáñame. Como conclusión entonces podemos determinar que cada cosa que nos pasa en la vida es porque la necesitamos aprender. Necesariamente. Es tan difícil entenderlo, pero esperamos que con este programa poquito a poquito lo vamos haciendo. Yo quiero rematar con esa frase. Son difíciles las situaciones de la vida, pero son simples. Así de sencillo. Es simple. Gracias, Luis Carlos. Como siempre, dentro de ocho días nos volvemos a ver a tratar el tema de los miedos. Cómo eliminar definitivamente o erradicar o empezar a erradicar los miedos de nuestra vida. Ustedes muchas gracias por acompañarnos. Tenemos muchas sorpresas en este 2014 porque van a ver que este programa se va a alargar un poquito más. Mañana nos vemos. Chao.